Oh, 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 oh Y yo no quiero ser tan quieto de un deseo No me importa si eres grito o eres feo Hago canciones y yo no busco tu paiseo Sin seremos nos dejemos el deseo Y yo no quiero ser tan quieto de un deseo No me importa si eres grito o eres feo Hago canciones y yo no busco tu paiseo Sin seremos nos dejemos el deseo Te lo Sacar al caliente que penetra mi mente Mejor quiero que me apoyen bien duro la mente Después de follar la vida estoy bien pendiente Que alguien me explique tanto a la disciplina De otra cosa no se puede hablar Después del sexo hay vida Personas de verdad Un objeto no habla Y adorna Navidad Yo quiero hacer preguntas Dividida Y yo no quiero ser tan quieto de un deseo No me importa si eres lindo o eres feo Hago canciones y yo no busco tu paiseo Sin seremos nos dejemos el deseo Y yo no quiero ser tan quieto de un deseo Bueno, no me importa si eres lindo o eres feo Hago canciones y yo no busco tu paiseo Sin seremos nos dejemos el deseo Si yo fuera más linda me quisieras follar Tendría muchos likes y seguidores de verdad Te caería bien, me vendrías a mirar Esto es una ilusión súper superficial Los objetos no opinan Tampoco pena sienten, solo adornan la vista Son muy obedientes, yo vida esta vida Todo el día a gritar A despertar preguntas que se escuchan al bailar Tendría muchos likes y seguidores de verdad Y donde está lo consultivo al vender tanto humo Mejora el humo de lo que en verdad yo me fumo Donde está lo positivo al idealizar Una imagen que algún día tendrá que hablar Y puede que no haya Absolutamente nada Nada, 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 nada Y yo no quiero ser tan quieto de un deseo No me importa si eres lindo o eres feo Hago canciones, yo no busco tu pageo Si seremos, no dejemos el deseo Y yo no quiero ser tan quieto de un deseo No me importa si eres lindo o eres feo Hago canciones, yo no busco tu pageo Si seremos, no dejemos el deseo Dejemos el deseo Dejemos el deseo Dejemos la deseo ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!